¡Muy buenas chavaladas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una nueva sección en el canal ¿Cómo estamos con las secciones? Empezamos con Batman, The Tatal Series Y ahora esto, y las dos casualmente las conseguí en la misma fecha Y casi un año después, lo menos casi 8 meses después, las voy a traer al canal Os presento gente, lo que va a ser el eje de esta nueva sección Esto no es un libro, me dio muchísima curiosidad, lo vi por internet Y dije, puede ser una fuente de ideas para el canal Y así es, os voy a explicar en lo que consiste Aquí en estas páginas pone 24.000 cosas distintas De cosas que tienes que hacer Unas son una subnormalidad y una chorrada que no vamos a hacer Y otras pues están interesantes Y hoy vamos a hacer, intentaré hacer 5 páginas por capítulo, ¿vale? Y esta va a ser la primera, espero que apoyéis un montón esta serie Y os voy a leer la contraportada y la hoja de introducción que dice algunas cosas más interesantes Vamos a ver, esto va a estar interesante yo creo Y el mensaje que nos deja aquí es más largo A ver, voy a intentar leer a velocidad por 2 No te para el lector usuario, estás a punto de embarcarte en un viaje Si has llegado a esta página, es que el objeto que tienes ahora en tus manos Te ha picado la curiosidad Quizá no sepas del todo por qué, pero esa precisamente es la cuestión Para llegar al final tendrás que hacer varias cosas Y muchas de ellas exigirán que uses tu imaginación Puedes cambiar el curso del viaje como de 6 y tomarte tanto tiempo como te plazca Para completar las tareas Prueba a hacerlas a distintas velocidades para ver cómo cambia el resultado Y utiliza los materiales que tengas más a mano Si a lo largo de esto no es un libro, ocurre algo que no te guste Puedes retroceder y cambiarlo o incluso elegir O incluso eliminarlo por completo Puedes añadir lo que consideres que le falta Es cosa tuya Sin embargo, conviene que tengas un par de cosas en cuenta 1. Confía en tu imaginación Y es el punto de partida de los verdaderos viajes 2. Las cosas no siempre son lo que parecen 3. Todo es posible Let's go boys, vamos a embarcarnos en este poderoso viaje Por favor Bruce, gracias a los chicos así Let's go, vamos Vale chicos, la primera página que vamos a hacer es la siguiente Esa cámara ahí enfocando, poderoso No sé si os ha dado tiempo de leerlo, pero os lo digo Esto es una prueba de resistencia Sostén, esto es un libro por encima de la cabeza Tanto tiempo como sea posible Y anota aquí tu tiempo Creo que para esto vamos a necesitar ayuda Así que, verbo hecho Verbo hecho Verbo hecho Vamos a ver cuánto aguantamos con el libro Si pasamos más de 10 segundos con el libro en la cabeza Que uno coja el nerd y le empiece a disparar hasta que se le caiga al otro No sé si hacer esto en el salón Lo hacemos en el salón mejor Bueno, pues vamos por el normal Follow me, follow me, follow me, follow me, please Follow me, follow me Take cover, take cover, take cover No, no Hostia, puta, que eso es tomar He movido la silla y la he visto ahí Y os juro que creía que había alguien Aguantando con el equipo Una, dos ¿Te he dado? Sí, te estoy dando al libro Pero yo estoy aquí aguantando No sé cuánto tiempo llevaba el salón Teníamos que haber puesto un problema con nosotros No, 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 no Me cago en la silla Que me ha quedado sin la corona Es que es difícil, eh Que tiene el propio Ya está, yo creo que no he pasado Al carrer Ya está Ahí está No sé me la podías haber ahorrado Bueno, ahora vamos a ver al señor Propecho Junior ¿Qué tal se le da? Mi madre está huyendo de la casa Dios, lo que eso se ha grabado Casi la paso, ¿no? Perdone usted, perdone usted Le estoy pegando toda la copona Pero no le doy Vale, le he dado Pero eso no se va a caer Eh, la net necesitamos Voy a por la pistola de Sofía Y verás como con eso sí que se le cae Mierda Chicos, esto Ese libro Tiene Buen Se lo he tirado, vale Bueno, no sabremos cuánto tiempo ha hecho Pero yo creo que al final se la cayó por Por hostiazos en la cabeza Next Yo he hecho más puntos Que he dado dos pesos Ya lo sé, ya lo sé Pero tú has disparado con la otra Que tendrá más precisión Vamos con la siguiente página Y el siguiente reto Vale, chicos Siguiente página Es la 15 Ya he dicho que no íbamos a hacer todas Así que es las que más me molen Vale, no sé si lo habéis leído bien Esto es una molestia Hazle varias cosas a esta página Para que resulte molesta Hazle pegajosa Escribe una palabrota No la vamos a hacer en esta hoja Lo vamos a hacer en una parte Pero va a ser el mismo efecto Y el mismo resultado Así que vamos a Donde tenemos la hoja preparada Con toda la mierda Haz una hoja molesta Tenemos aquí la hoja ¿Queréis que haga una hoja molesta? Puedes añadir palabras molestas Sí, mira Eso Eso es molesto El puto spam es molesto Eso sí que es molesto Ups, me cago en la cara Ups, me cago en la cara Bueno, vamos a seguir haciendo la hoja molesta ¿Qué la tenemos por aquí? ¡Oh, tenemos miel! Sí, Bruce Se te va un poco la puta Alejandro, tú también puedes hacerle lo que quieras a esta hoja Miedo me da a mi madre Menos mal que se ha ido de casa Y nos toca hacer esto ¿Había que hacer la hoja pegajosa? Pues toma pegajosa Vamos a echarle miel ¿Qué más podemos echarle por aquí? Hay colacao Vamos a echarle un poco de colacao Bueno, yo sé que hay alguien ahí Que me gusta mucho de los colacao Te lo sé Pues vamos a echarle un poquito de colacao Ah, por aquí Una cucharada No más No nos pasemos Y la vamos a poner ¡He encontrado! Está dentro de cinta Que esto también es feo Dios, un limón Vamos a ello Ah, ah Un poquito de limón por ahí Ah, ah, ah Porque el limón me ha salido a mí No le ha salido Ale, si no tienes que hacerte nada Solo tienes que hacérselo a la hoja Llevo la camiseta de Martín Garry No me la quiero manchar De gratis Esto no os lo cobramos ¿Qué haces? Que manchan la chapa, gilipollas ¿Y te vas a manchar la camiseta? Es que es un normal Es que es un normal Sí, estoy gustando La siguiente Básicamente que dibujemos algo Haciendo los ederes aquí Voy a poner, sinceramente voy a poner mil Setecientos Cincuenta y siete Que es la cifra actual del canal Y la voy a borrar No hay más Esto es un ocultamiento Pues ocultaremos la cifra de suscriptores Que teníamos en estos momentos Mientras yo estaba grabando el vídeo Vamos, dile lo que he dicho Que le digas Tranquilízate, tranquilízate, hostia O sea, chicos Por favor, los que no estéis suscritos Suscribiros al canal Si no, no me dejan seguir editando esto Y compartir el vídeo si os ha gustado A ver, la nada, chicos La representación de la nada Para mí es Para mí es como una nube No sé, es que no llega a ser una nube Es Un espacio Es como una niebla Es una niebla Para mí la nada Es esto Como una niebla ¿No? Y no hay nada O sea, es un espacio blanco Humo blanco Y nada Yo cuando imagino la nada Es eso Veo como una nube Todo muy borroso Nítido Un espacio blanco Y que se pueda leer Nada Y eso sería Última página, chicos De este primer episodio Espero que apoyéis un montón la serie Y como que no estás suscrito Y te gusta el canal Y te gusta lo que estamos haciendo ¿Por qué se me cruza Una especie de homo noide por aquí? Bueno Si te gusta el canal Y no estás suscrito ¿A qué esperas? Suscríbete Deja por ahí tu like Que te necesitamos tu ayuda Última página Hay que hacer En este barquito de papel Viajaremos tú y yo Así que vamos a hacernos un barco de papel ¿Vale, chicos? Y nos vamos a ir a La masa de agua más cercana que tengamos Y lo vamos a depositar Así que voy a ir preparándolo Y vamos a ello Saldremos a la calle Cuidado Saldremos a la calle Saldremos a la puta calle Podremos morir a esto Podremos ahogarnos Aquí con la huele Vamos a hacer el barco Vamos a ver, Ruz Tus conocimientos náuticos ¿Cómo se hacía un barco de papel? Ese barquito de papel Me falta algo Yo no puedo hacer esto así O sea Bruce Bruce que está editando el vídeo Por favor Puedes ponerme el temazo ¿Vale? Yo me imagino que lo estás poniendo ¿Vale? Viajaremos tú y yo A la isla del amor Recuerdo en el Arenal Show Ponle el relo, hombre No le voy a poner en cero Recuerdo en el Arenal Show Cuando ponían esta reacción En los Lids Club Yo por ahí desgallitándome Cantándola Con un poco de alcohol en vena Vale, chavales Creo que lo tenemos ¡Puto reneidón! Bautiza este barco O sea Bautiza este barco Bautiza este barco A ver Te vayan a llamar A que le rojó una dama ¡Gymarque! Porque es malísimo Bueno chicos Nos vamos a dejarlo esto Nos vamos al Atlántico Lo dejaremos Y espero que os llegue A los suscriptores de Latinoamérica Van hacia vosotros Ves al bus ¿Lo ves eso, Jimmy? Ahí está Hemos llegado Al Lago Ness Vamos a ver ¿Tienes el barco? Dime que tienes el barco Por favor Es un largo viaje Hemos llegado 240 kilómetros Con un estado Con adversidades impresionantes Pero estamos ya aquí En el Lago Ness ¡Hola chicos! Estamos en la loca ¡Hola! Adiós Gini, Gini vuelve pronto, avísame cuando llegues a Costa, vale, cuando estés en París envíame un telegrama, adiós, te quiero Mike, te quiero, también a un megalodón por favor, que lo necesito para mi comercial con él. Bueno, mi chavalada, espero que os haya encantado el vídeo de hoy, espero que os mole esta sección y que la apoyéis muchísimo, y de verdad, gente, la iremos trayendo al canal, serán vídeos de sábado, no sé si el siguiente sábado habrá otro, depende como vaya la semana y lo que la apoyéis o no, vale, me alegro haber grabado esto, me lo he pasado muy bien, y ahora pues a editarlo y lo tendréis este sábado. ¿Algo que añadir, Breccio Junior? Picha, picha, picha. Si llegamos a 15 likes en un día, le doy un euro, porque mami, esto, esto es para decarios, yo puedo hacer algo más extremo. Dilo aquí delante de todos, si este vídeo, este sábado, llega a 15 likes, me das toda tu fortuna, que son 3 euros. Un euro. Un euro, eres tan agarrado, tío, no me puedes dar 3 euros, no me puedes dar 3, tío, son 3 euros. ¿Por qué? ¿Me lo gasto yo para otro correo? Vale, ni para ti ni para mí, 2 euros. Uno y medio. ¿1,50? Estoy viendo mi hermano con lo agarrado que es, tío, estás quedando, estás quedando en el medio, no me gusta. ¿Pues dos euros? Dos euros, Aleg, dos euros, dos euros. Pues vale. Dos euros, venga, chicos. Dos euros, eh. Y un tiro que te voy a dar de regalo. Vamos a buscar un solo pueblo. ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa!